Muy buenas tardes y bienvenidos a Party Hueleando con Voz. Este es su consultorio, aquí tratamos temas de interés, a veces temas de salud, otras veces de salud mental, temas de ciudad, muchos temas que queremos que les sirvan a ustedes. Estamos transmitiendo desde el canal Parque Telemedellín, Carrera 43F 1860. Ustedes pueden venir, estamos muy cercanos a la estación Poblado y también estamos entre la avenida El Poblado y la Carrera 43F. La Carrera 43F es paralela a Las Vegas, entonces estamos muy en el centro de la ciudad donde era El Vivero Municipal, esperándolos para que vengan, compartan aquí una tarde de picnic en el parque y también para que aprovechen el Tour Telemedellín. Andrés Felipe, muy buenas tardes, Party Hueleando con Voz. Natalia, muy buenas tardes a nuestros invitados y a ustedes, a los televidentes. Oiga, qué juiciosa, yo creo que quedamos muy bien ubicados y el que no sabía dónde era Telemedellín ya no tiene excusas, no hay ninguna disculpa para llegar hasta acá, a este canal parque, donde, como le decía Natalia, además del Tour Telemedellín, pueden disfrutar de un espacio lleno de naturaleza, donde los domingos tenemos mercados campesinos y muchas actividades culturales. Otra vez nos tomamos incluso con arte, con cultura aquí en este espacio. Pero hoy nos vamos a centrar en Parque Hueleando con Voz, pues, en esos temas que nos tocan a todos. El tema supuestamente estaría centrado en los jóvenes, pero no, señores. ¿Cómo les parece que cuando nosotros estamos formando a estos jóvenes, debemos pensar que desde muy pequeños, los hábitos que les generemos a ellos van a repercutir? No solamente en su juventud, sino cuando sean adultos y adultos mayores. Ahorita que estamos preparando el programa, pues, no sé si usted se dio cuenta que la constante era, pero uno, cómo cambia de hábitos. Entonces, empecemos a meternos en el tema con la alimentación, si toda la vida ha sido descuidado con la alimentación. Le dicen a los 40, tiene algunas restricciones, empiece con hábitos de alimentación saludables. Eso es muy difícil. Y para eso, pues, tenemos hoy la oportunidad de hablar con esos especialistas, para que desde jóvenes nos programemos, tengamos una alimentación saludable. Entonces, para eso, empezamos de una vez con los invitados. Claro que sí. Empieza usted con uno y yo con el otro. Bueno, les iba a contar cómo la importancia del tema es también prevenir, prevenir enfermedades, porque eso es lo que pasa. Empezamos, hay un cambio cuando somos niños, empezamos a ir al colegio, muchas veces a la universidad, y entonces ya pensamos que podemos hacer lo que queramos. Y no es así. Tenemos que formar a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, para que entiendan la importancia de esa comida chatarra, de pronto llena, de pronto llena la barriga, pero no es lo que nos está dando las vitaminas, la energía. Entonces, empieza a descompensar el cuerpo y nos vamos habituando entonces a la salchipapa todo el día. Y no vemos la importancia de comer la fruta, de tomarnos el jugo. Y son, por ejemplo, las frutas. Ya nos va a explicar nuestro especialista en el tema por qué esos alimentos son tan importantes, por qué hay que bajarle también al azúcar. Aquí hemos hablado mucho, el azúcar es mala, por favor no consumir tanta azúcar. Tenemos que prevenir, por ejemplo, el cáncer. Y es toda esa comida procesada la que nos está enfermando. Decían entonces antes qué tan bueno volver al pasado a comer como comíamos antes, que prácticamente es del fruto, del árbol a la boca, sin tanto preservativo. Entonces, les voy a presentar uno de los invitados. Es Juan Fernando Córdoba, nutricionista de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Antioquia. Juan Fernando, muy buenas tardes. Pariboleando con vos. Natalia, buenas tardes. Buenas tardes, Alexandre. Y buenas tardes también para Andrés. No muy contento de la invitación. Vamos a hablar del tema entonces desde, digamos, todas las dudas. Ustedes ya tienen preparadas ahí. Sí, señor. Y como el tema es alimentación saludable en jóvenes, muy pertinente saber qué piensan los jóvenes. Y para eso, una persona que no solamente lo dice desde su percepción, sino a partir de diferentes estudios que se hacen desde la academia y desde los jóvenes como periodistas. Él es Alexander Arroyave, periodista junior, estudiante de quinto semestre de AFIT en el pregrado de Comunicación Social. Él es director de la sección Los Jóvenes Opinan de la revista Vida y Salud. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Nati. Buenas tardes, Juan. Sí, como lo hice, vengo aquí básicamente a dar la percepción de los jóvenes al respecto de la alimentación saludable, pues dándole como la mirada de los jóvenes. Entonces, basándome en algunos estudios que hice a propósito de la columna que hace poquito hice para el periódico Vida y Salud, llamada Los Jóvenes Opinan de Alimentación Saludable. Juan Fernando, ¿qué es lo que has detectado o qué es lo que han estudiado ustedes los nutricionistas? ¿Cuáles son esos cambios que hay de niño a adolescente? Y entonces, ¿qué es lo que pasa en cuanto a alimentación? Natalia, mira, hay algo que es muy importante y que lo mencionaban ahora, de esa implantación como de, digamos, la implantación siendo una palabra no apropiada, pero... Sí, exacto, digamos como el chip, sí, muy bien. De hecho, hay que hacer un cambio en el chip también cuando estamos adultos. No, cuando están niños, perdón, nosotros como adultos a veces no tenemos esos cuidados especiales y muchas veces le transferimos a nuestros niños los hábitos que nosotros tenemos como adultos, ¿cierto? Que generalmente son hábitos que vienen transmitidos a través de la familia, ¿sí? Yo como como comía mi mamá, mi mamá como mi abuela y así para atrás, pero entonces resulta que esos hábitos que les inculcamos a los niños desde esas pequeñas edades, incluso después del nacimiento, cuando les empezamos a dar la alimentación complementaria, les empezamos a probar sal a los... Yo creo que a veces ni siquiera a los seis meses, a los cuatro meses, cinco meses o alimentos dulces. Entonces ya él va a tener, el bebé va a tener una referencia de un alimento dulce, de un alimento salado y eso va a tener repercusiones a futuro en cuanto a hábitos, por ejemplo. O si también le damos alimentos siempre fritos, digamos que a futuro todo eso tiende a tener una incidencia en los hábitos de alimentación y por ende en el estado de salud y en el estado nutricional ya cuando están en la adolescencia. Alexandre, ya en unos minutos vamos a desarrollar un poquito sobre los estudios, pero hay que aprovechar esa oportunidad porque también hay que hacer contexto, pues qué rico saber también desde esa percepción desde lo personal, porque en este momento usted ya tiene un conocimiento muy amplio porque se ha interesado y no todos los jóvenes se interesan en el tema. Pero entonces desde esos hábitos, por ejemplo en el caso personal, para que lo pongamos ya en la práctica para ir peleando con vos, esos hábitos, los que tiene en este momentico, ¿cuántos años que tiene Alexander? Diecinueve. Diecinueve. ¿Esos hábitos alimenticios son los mismos que le generaron o que le inculcaron más bien en su familia y de pronto usted simplemente siguió con ellos que eran saludables o tuvo algunos cambios por una responsabilidad y por un autocuidado que usted de pronto se le ocurrió? Pues digamos que un autocuidado como tal no lo he tenido, normalmente he seguido pues como lo que me han inculcado en mi familia, los mismos hábitos, no he tenido como grandes cambios y era como lo que le decía ahorita Nati, debe ser precisamente porque la verdad no he tenido como la necesidad de hacerlo, o sea los jóvenes muchas veces pensamos que tenemos como la percepción de que nada nos va a pasar, entonces muchas veces para que ellos puedan cambiar los hábitos alimenticios deben de ser o que están ya súper gordos o que están súper delgados o que ya fueron donde el médico que tienen problemas de depresión, tiroides y así que es lo que los lleva como tal a cambiar los hábitos alimenticios en la mayoría de los casos, no en todos. Bueno, usted habla algo muy bonita, como del amor propio, porque entonces llegamos a extremos o nos engordamos muchísimo o las niñas de pronto empiezan a tomar conciencia de que tienen que estar bellas, entonces a adelgazar, a adelgazar y llegan hasta la bulimia, hasta la anorexia, entonces en esos cambios del adolescente, en esa preocupación por ese físico, ¿qué es lo que se les debe decir para que rescaten entonces ese amor propio y tengan una alimentación balanceada? Bueno, yo quiero volverme un poquito Natalia con Alexander cuando hablamos de digamos el ingreso a la universidad, cierto, el ingreso a la universidad hace también que hayan unos cambios en esos hábitos que ya tenía el adolescente, ¿sí? Cuando ingresan a la universidad empiezan digamos como a tener unos cambios en horarios, unos cambios en carga académica, pues digamos asumen una carga académica que no tenían antes, empiezan a cumplir unos horarios de estudio, aparte de eso empiezan a tener la influencia de los compañeros, ¿sí? Y muchas veces yo como como mi grupo social con el que me desenvuelvo, entonces eso también hace que hayan cambios en la alimentación, en los hábitos, y aparte de eso hay también unos cambios generados por el entorno, ¿qué hay para comer en mi entorno? O sea, yo llego a mi universidad y ¿qué hay para comer? Son chicos que están entrando desde los 15, 16 años a la universidad, vienen ya con unos hábitos, entran y empiezan hasta a ser permeados por los hábitos de los compañeros, entonces empiezan a veces a repetir, a replicar comportamientos, ¿sí? Sí, fíjense por ejemplo con el tema del vegetarianismo, puede que ustedes encuentren un grupo en que dos o tres sean vegetarianos porque se les volvió más que una convicción, de pronto una moda, ¿sí? Entonces lo mismo pasa con el asunto de la autoimagen que me estaban mencionando Natalia, pueden haber también competencias incluso entre los mismos adolescentes, cómo se ven las fotos, cómo quedamos con la selfie, entonces todo eso puede generar, digamos, inconvenientes, eso realmente es más a nivel emocional y psicológico y obviamente por ende tendría que ser un tratamiento por un especialista en esa materia, pero de todas maneras si hay una fuerte, digamos, un fuerte papel de la nutrición ahí, ¿sí? ¿Qué eligen ellos para comer? En la universidad, por ejemplo, pues como yo trabajo en universidad, es muy común encontrar estudiantes que a veces es difícil, digamos, como identificarlos, pero es común y es muy común encontrar estudiantes que tienen dificultades con la percepción, con la autopercepción, con cómo ven su cuerpo y es muy complicado manejar eso porque es un trabajo más psicológico en un primer momento. Natalia, yo quisiera que esta pregunta nos la respondieran los dos, empezando por Alexander, porque hay dos percepciones que a nosotros también nos han llamado mucho la atención, es lo que comen y que nos describan, yo creo que los padres de familia muchas veces no somos siquiera conscientes de qué es lo que están haciendo nuestros hijos o lo que están comiendo, ¿usted sabe por ejemplo sus muchachos qué están comiendo cuando están en el colegio o ni idea? Más o menos, más o menos porque sí me pasan, pues todo lo del restaurante, el reporte, pero yo sé que ellos comen muy mal, incluso del restaurante decían, doña Natalia, es que ellos no comen nada y quién los obligaba a comer desde chiquitos, pero también como profesora y trabajé en grupos, por ejemplo en Sexto, me impactaba a las niñas, o sea, habían extremos, niñas que no querían comer absolutamente nada. ¿Y pasar todo el día? Sí, pasaban todo el día sin comer porque les daba mucho miedo engordarse, y otras niñas que estaban muy ansiosas, pero además tenían mucha angustia y mucha tristeza porque estaban obesas, entonces es de verdad una preocupación muy grande, y uno como mamá, ¿cómo entabla esas comunicaciones? Pero entonces, esa comunicación, pero entonces su pregunta es perfecta para los dos. Respóndanos por favor, Juan Fernando primero. Yo me perdí un poquito. Usted ahorita nos contaba lo que ve usted en una fila en el momento de los cambios de clase, por ejemplo, y también quisiera saber desde Alexander, ¿qué ven ellos en la cotidianidad? ¿Qué comen ciertos grupos de jóvenes? ¿Cómo se alimentan en una jornada de clases, por ejemplo? Sí, de hecho, yo ahorita te contaba que, digamos, uno encuentra en un espacio una frutera o una tienda de frutas y jugos, y al otro lado encuentra la tienda de los fritos. Digamos que eso también tiene que ver mucho con la información con que venga el estudiante o el adolescente que tenga sobre la alimentación, porque no tenemos realmente una educación alimentaria, no la tenemos, entonces el adolescente o el estudiante tiene, digamos, cierto presupuesto para la universidad, o pues, digamos, yo bajo lo de universidad porque trabajo en universidad, tiene cierto presupuesto y resulta que llega y se acerca a esa tienda, o sea, tiene dos opciones, las frutas y tiene las opciones de los fritos. Pero es que los fritos huelen y las frutas no. Bueno, pero entonces, exacto, pero eso es un tema también... ¿Y es más barato el frito? Eso sí, es cierto. Quiero decir que es mucho más barato las salchipapas que un salpicón, pueden ser. Sí, es verdad, y también, digamos que uno también evalúa cuánto voy a estar en clase, pues una fruta me la como y ahora tengo hambre, y en cambio un frito de pronto me puede llenar más tiempo, pero también es ahí el asunto de, bueno, cuál es más rico nutricionalmente hablando, en cuanto a nutrientes que necesito también como adolescente y como estudiante que está todavía en un proceso de desarrollo físico. Muy bien, entonces, generalmente uno ve, percibe que hay mala elección de alimentos, hay una inadecuada elección de alimentos, porque no tiene suficiente formación en alimentación, pues digamos como que no tiene los elementos a veces para elegir. Uno sabe más o menos qué es lo más saludable, pero a veces OPE se dice, no, pues vámonos por este lado, que es que este me va a llenar más y digamos como que me va a tener el estómago un poquito más lleno. Y por otro lado está también el asunto de la publicidad. La publicidad también juega un papel muy importante ahí, es que estamos permeados por la publicidad de la industria, y entonces muchas veces uno elige el paquetico, la gaseosa que está en la botella y es dulcecita y es rica, pues y me quita la sed, pero con la plata que me compré esa gaseosa podría haberme comprado un jugo. Muy bien. Ese tipo de cosas. Vamos a ver cómo vivió Juan Fernando, pues ya, Alexander, perdón, él ya está en quinto semestre, pero cómo fue esa llegada a la universidad y esos cambios en la alimentación, pero lo vamos a hacer después de este corte de mensajes institucionales. Ya volvemos a Pariboleando con Voz. Estás viendo. Y continuamos Pariboleando con Voz. Hoy hablando sobre alimentación saludable en jóvenes con Juan Fernando Córdoba, nutricionista de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Antioquia, y Alexander Arroyave, periodista junior, estudiante de quinto semestre de la Universidad de Apit. Ellos nos están compartiendo su conocimiento a partir de diferentes áreas, pues Juan Fernando como nutricionista y Alexander porque ha escrito un artículo para un periódico de la ciudad enfocado a los temas de salud y es muy importante saber cómo perciben los jóvenes esos temas de la alimentación saludable y sobre todo generar conciencia a partir de estos resultados que se encuentran en el artículo. Vamos a plantear algo que teníamos desde el segmento anterior y es que les preguntábamos a los dos, para quienes están llegando apenas a la audiencia de Pariboleando con Voz, sobre cómo es una dinámica del día a día, cómo se alimentan esos muchachos cuando están, por ejemplo, en la universidad. Ya Juan Fernando nos había respondido y también aprovecho para hacer el contexto, nos decía que se acercan muchas veces más a comer los fritos que las frutas, así estén con unos metros de diferencia. Vamos a ver cómo lo ha vivido Alexander y cómo lo ha visto también como universitario. En el artículo que yo estuve realizando para la revista, me encontré en un caso de un chico que me decía, yo tengo 10 mil pesos para un almuerzo, ¿cierto?, para almorzar durante todo el día. Eso justamente cuesta un almuerzo con pollo, con verduras, que diríamos que tiene una alimentación buena. Pero él me dice, con lo que yo me compro un almuerzo de esos que cuesta 10, 12 mil pesos, me alcanza para dos hamburguesas, un jugo y me sobra para mentas. Entonces, ahí como que entra en cuestión como, pues, me alimento con un solo almuerzo o me compro dos hamburguesas para todo el día que me van a mantener lleno y me van a tener de buena manera. Entonces, eso es como una de las problemáticas o de las cuestiones en las que entran los jóvenes a la hora de elegir qué comer, que también es como el dinero y la cantidad. Uno muchas veces se va como por la cantidad en vez de la calidad. Y yo digo que esa sería como una de las problemáticas que tenemos todos los jóvenes hoy en día. Alexander acaba de decir algo que me impacta y volvemos como a la reflexión del principio. ¿Necesitamos comida para llenarnos? ¿O qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitan los adolescentes? Entonces, explíquenos qué necesitan ellos, cuál es el requerimiento del adolescente, vitaminas, qué es lo que tienen que comer de verdad ellos. Bueno, cuando hablamos de requerimiento nutricional en una persona, hablamos en general, eso tiene mucho que ver con varias cosas, con el, digamos, como con algo del cuerpo, peso, estatura, la edad en que se encuentra y el nivel de actividad física. Tenemos que, en general, los estudiantes y los adolescentes estudiantes todavía más, digamos que en esa edad tienen unos requerimientos aumentados, de cierto modo, si están entre 15, 16, 17 años, que todavía están en crecimiento muchos de ellos. Eso hace también que haya un requerimiento alto de energía y de nutrientes. No podemos hablar específicamente como de nutrientes especiales, pero sí podemos mencionar que hay unos requerimientos bastante amplios, porque los adolescentes están metidos en muchas actividades. Si no está estudiando en la universidad, pues está en otras actividades, posiblemente deportes, eso hace que esos requerimientos aumenten. Entonces, por ejemplo, digamos, Alexander que está en la universidad, Alexander todo el día está estudiando, no sé en qué horario, el cerebro gasta muchísima energía, aunque esté sentado, que se considera que si uno está sentado es algo sedentario, igual él va a estar necesitando mucha energía, pero no solamente energía para que ese cerebro funcione bien, sino también nutrientes. Es muy común que los estudiantes, cuando entran a la universidad, no tienen tiempo de comer bien, de hacer esa correcta elección de alimentos, entonces van por lo más rápido. Esto que está frito es lo más rápido, entonces me lo como. Estas papitas, esta gaseosa. Y resulta que a la larga, si continúa en el tiempo con ese tipo de alimentación, puede llegar a tener déficit de algunos nutrientes que le van a afectar su vida, su vida cotidiana. Digamos, la anemia es muy común. Mucho más en las mujeres y mucho más en las mujeres adolescentes también es muy común. Y por ejemplo, en la vegetariana, ¿cierto? Es muy fácil llegar a ese tipo de, digamos, de enfermedad. ¿Y qué pasa? Que el cerebro funciona a base de oxígeno. La anemia es bajo hierro en sangre. Y el hierro es el que transporta el oxígeno en el cuerpo. Entonces, una persona, un estudiante anémico, va a tener menor rendimiento académico porque se le dificultan esos procesos cognitivos. Entonces, llegó a esa anemia por hábitos de alimentación, seguramente. Entonces, ahí hay que replantear, digamos, la alimentación de esa persona. Yo tengo un requerimiento, hablando de requerimientos. Andrés nos tiene, pero castigados acá. Bueno, aquí tenemos un requerimiento en Pariboleando con vos y es el tinto de la tarde, Andrés. Bueno, ¿y cuántos van a tomar tinto? ¿Quiénes quieren café? Yo. Que levanten la mano. Natalia una, por aquí cuatro. Ya, inmediatamente Natalia. Pero entonces, ¿otro requerimiento? No, usted tenía una pregunta ya para Alexander, lo veía y que estaba listo. Sí, Natalia. Pero lo que pasa es que más que la pregunta es retomar el tema del artículo como tal. Porque ya, pues, él empezó a entrar en el tema de lo que percibían los jóvenes. Y qué bueno saber otras de esas situaciones, del contexto. Porque nosotros aquí, cuando iniciamos el programa, estábamos hablando, no de manera crítica, pero sí haciendo como una alerta por las dificultades que tienen los jóvenes para meterse en la cabeza, que se deben alimentar muy bien. Pero es que nosotros no estamos sentados ocho, diez, doce horas y no tenemos las restricciones a veces económicas y de tiempo para alimentarnos bien. Entonces, lo que nos acaba de decir, usted vio que yo abrí los ojos porque generó otra alerta diferente. ¿Cómo no va a seleccionar un joven dos posibilidades de comer que una sola mucho más saludable? ¿Qué más encontraron ustedes para realizar este artículo? Pues yo tomé como muestra 100 jóvenes, tanto universitarios como universitarios. ¿Perdón, pero todos de la misma universidad o de diferentes universidades? De la universidad y también, pues, como de sus alrededores. Estamos hablando de la Universidad de Afit. Sí. Encontré que cerca del 82% de los jóvenes reconocían que querían cambiar su hábito de alimenticios. De ellos, un 60, un más del 60% reconoció que tenía hábitos alimenticios malos. Entonces, son conscientes de ello. Son conscientes de ello. Y de esos, también encontré que cerca del 30% de ellos se ha realizado como una dieta no propuesta o no supervisada por un nutricionista. ¿Cuáles son esas dietas? Dieta de la piña, dieta del agua, abstinencia. Y esas distintas dietas que a lo largo no son como sostenibles debido a que tú te pones a pensar, tú comiendo piña, jugo de piña, durante varios días, eso obviamente te baja de peso, ¿cierto? Porque la piña, según lo que tengo entendido, quema grasa, pero a lo largo tú te vas a cansar y vas a terminar recompensando, incluso obteniendo mucho más peso de lo que en realidad quema hace. Además, esa dieta de piña es terrible porque es que uno ya no puede comer, es porque tiene la boca totalmente rajada. Natalia, levanto la mano antes de que siga con la pregunta. ¿Quién es con azúcar o sin azúcar? El café. Sin azúcar. Sin azúcar. Con azúcar. ¿Con cuántas? Con tres. Muy bien. Siga usted más bien. Yo le he hecho aquí las tres. De esa dieta, aquí descubrimos con el problema de Alexander con la dieta. O sea, él reforzó lo que yo había dicho ahora. Él reforzó el azúcar, sí, señores. Juan Fernando, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la consecuencia cuando los muchachos, los adolescentes, incluso los adultos, hacen estas dietas de cinco días donde sí rebajan? Hay dietas muy estimuladas por la publicidad, ahora digamos también por las redes sociales, donde no vemos sino cuerpos perfectos. Entonces, ¿qué perfectos, entre comillas? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la consecuencia de hacer estas dietas que de pronto estimulan ese efecto yo-yo? Sí, es verdad. De hecho, también hay dietas voz a voz. Yo te cuento a vos mi plan de alimentación, mi dieta, y vos la haces. Pero no tenés el mismo requerimiento mío, entonces eso va a hacer que haya un cambio. Natalia, no, es supremamente delicado. Delicado porque generalmente no están basados, digamos, esas dietas no están basadas como en una planeación, que es lo que nosotros hacemos, un plan de alimentación. Entonces, esas dietas generalmente tienden a ser muy restrictivas. Por ejemplo, esa de la piña, esa creo que es la de la piña y el atún, que ha sido muy famosa hace mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, ¿qué es una piña? Es una fruta, tiene agua, tiene algunas vitaminas, tiene fibra, tiene azúcar, pero realmente no tiene, digamos, ¿qué pasa con los nutrientes que están en los otros, en las otras verduras y en las otras frutas y en los otros alimentos? Tiene la proteína del atún, muy bien, pero ¿dónde están los carbohidratos? Entonces, o sea, es decir, el arroz, la papa, la arepa, el pan, todos esos alimentos los necesitamos. Porque, ¿qué comprende una alimentación saludable? Hablemos de eso, ¿sí? Una alimentación saludable se configura cuando yo como adecuadamente, es decir, que yo obtengo la suficiente energía, obtengo los suficientes nutrientes y la suficiente fibra para que mi cuerpo funcione bien. Aparte de eso, que sea variada. Mi alimentación es saludable cuando es variada, cuando yo como de todos los grupos de alimentos. Entonces, ¿cuáles son los grupos de alimentos? Las carnes y productos cárnicos, están las harinas, que serían los cereales, plátanos y tubérculos. Están las grasas, también necesitamos las grasas, les tenemos mucho miedo, mucha fobia, pero las necesitamos también. Están las frutas, las verduras y los lácteos, ¿sí? Los quesos y sustitutos también, que serían queso, quesito, cuajada, queso tajado, bueno, en fin. El caso es que hay que hacer una, digamos, elección bien variada para poder tener nutrientes de todos los alimentos. Porque si comemos siempre, el mismo, una dieta esa restrictiva, cinco días, yo comiendo todo el tiempo piña y atún, qué va a pasar con los otros nutrientes. Entonces, el cuerpo tiene unas reservas, pero se empiezan a disminuir también. Llegando, en muchos casos, estas dietas restrictivas a llevar a la persona a un déficit nutricional, que puede tener consecuencias. Hay personas que, por este tipo de alimentación, por este tipo de dietas, llegan a enfermedades mucho más graves. ¿Se baja el sistema inmune? Puede ser, puede que se baje, porque si yo tengo una restricción de proteínas, y resulta que el sistema inmunológico, linfocitos, leucocitos, macrófagos, todos ellos están hechos de proteínas. Y entonces, si yo tengo un bajo nivel de proteínas, porque consumo poca proteína, posiblemente tenga también mi sistema inmunológico comprometido. Entonces, me va a coger más fácil una gripa, una infección renal, una infección urinaria, este tipo de enfermedades. Además, el mal genio, porque como cuando uno empieza con esas dietas, no le pueden a uno ni hablar. Bien, pues, Andrés. No, deje que ya me preocupo. Ahorita le voy a dejar, así sí, el cafecito más seguidito, Natalia, para que no le dejan, por lo menos, mientras por ahí huele. Alexander, los jóvenes que usted encuestó para poder realizar el artículo, son conscientes de todas estas necesidades nutricionales de los grupos de alimentos que deben consumir, o ellos además desconocen el tema. Pues, ocurre algo muy gracioso y es que cerca del 90% de ellos decían que sabían cuáles son los alimentos saludables, por así decirlo. Sin embargo, como retomo, el 82% de ellos quería cambiar sus hábitos alimenticios y más del 60% sabían que tenían hábitos alimenticios malos. Entonces, es como que yo sé qué es lo que es malo, pero aún así lo va a seguir haciendo. Entonces, esa es como la cuestión y el problema que me encontré al realizar ese artículo. Los jóvenes saben cuáles son los alimentos, supuestamente, pero aún así siguen teniendo como sus mismos hábitos y no se preocupan un tanto por cambiarlos. Se queda como en el enunciado, por así decirlo. Estamos hablando de alimentación saludable en jóvenes. Vamos a continuar parigüeleando, pero después de este corte de mensajes institucionales, ya volvemos. Y seguimos parigüeleando con vos, compartiendo un café. Esperamos que ustedes también nos estén acompañando con algo para un tema muy pertinente y es la alimentación saludable en jóvenes. Hoy, pues así muy rápidamente repetimos, estamos con un nutricionista de la Universidad de Antioquia, Juan Fernando Córdoba, y un periodista junior, estudiante de quinto semestre en la Universidad de AFIT, del Progrado de Comunicación Social, Alexander Arroyave, quien pues escribe un artículo para un periódico de la ciudad y ha estado muy cercano también con este tema de la alimentación en los jóvenes. Y lo estoy mencionando porque dejó una reflexión en el segmento anterior, donde decía que los jóvenes que fueron entrevistados para realizar este artículo son conscientes. Una gran mayoría, dijo unos porcentajes altísimos, entre 60 y 80, dependiendo pues las variables que presentó anteriormente, son conscientes de que no se alimentan bien. Pero realmente no toman medidas y no están interesados en tomar esas medidas para solucionar este problema. Entonces, para poderlo solucionar, nosotros también debemos abrirle los ojos a los televidentes, padres de familia, abuelos o los mismos jóvenes que nos estén viendo. ¿Y qué tal si empezamos a darles algunas de esas pautas? ¿Hay decálogos, por ejemplo, de buena alimentación para los jóvenes? Bueno, realmente, como decálogo como tal, no creo que lo haya, pero sí es importante con los jóvenes, digamos desde los padres, pues obviamente como tratar de inculcar esos hábitos o también desde las mismas familias empezar a cambiar hábitos, ¿sí? Para que eso también se vaya replicando. Pero hay algo muy importante que pueden hacer los padres y sobre todo los padres de adolescentes estudiantes universitarios. Y es el tema de las cocas, de la coca saludable, o sea, de la coca de la comida que el chico lleva a la universidad. Si yo le doy un presupuesto de dinero al estudiante o al adolescente, posiblemente no va a tener esa capacidad para elegir lo mejor. Sí, pasa lo que nos contaba ahorita Alexander de tengo 10 mil y me compro dos hamburguesas. Yo desde la casa le puedo empacar una coca, una coca bien nutritiva, una coca bien balanceada. Eso, por ejemplo, nosotros en la universidad lo hacemos mucho, lo trabajamos mucho con los estudiantes. Traigan coca, de hecho hay unos videos que los pueden ver en YouTube, cocas UDA se llaman, ahí pueden ver esos videos. Los invito también a los televidentes para que entren a YouTube y los busquen, se llama, pueden buscar ahí, cocas UDA. Y ahí aparecen un montón de recetas que ayudan a esas familias a preparar de alimentos saludables a los estudiantes para que no tengan la necesidad, sale más barato incluso y no tengan la necesidad de llegar a elegir alimentos que a la larga no le van a traer mayores beneficios. Y que pueden salir mucho más costosos, es más barato realmente empacar la coquita. Voy a contar algo como desde la experiencia de ser mamá de adolescentes. Mis hijos tuvieron ese cambio y tuvimos que, ellos estaban muy bajitos de peso. Entonces, claro, nos pusieron por ejemplo, los gemelos tienen que desayunar muy bien, siempre proteína, harina. Más o menos cada tres horas es la alimentación. Y aquí sí, estamos hablándole a los jóvenes, pero sabemos que hasta ahora están más conectados los abuelitos, los tíos, las mamás. Entonces, lo que dice el doctor, el nutricionista, es importante que revisemos. ¿Y cómo es ese revisar? Entonces, dejarles por la noche, recuerden que a las 10 de la mañana, a las 11 deben comer algo antes del almuerzo, porque esos periodos de abstinencia tan largos no son buenos para la salud. Lo hemos hablado aquí muchísimo en Pariboleando con Voz. Entonces, el almuerzo, el almuerzo casi todos acá sabemos cómo almorzar bien. Sin embargo, hay veces nos pasamos de muchísimas harinas, que tampoco es bueno. Y ya sigue otra vez otro periodo de abstinencia en la tarde, hay que comer, hay que comer otra vez. Y entonces, yo sí quisiera que nos diga, y la noche pues la comida. En esa media mañana y esa media tarde, ¿qué deben comer? Natalia, yo me voy a volver un poquito más. Bueno, enseguida hablo de la media mañana y de la algo que llamamos nosotros normalmente, a la que el día se levantaron. Eso, siempre desayunar en lo posible, o sea, tratar de que el adolescente desayune siempre, eso es un buen hábito. Además, porque digamos, tienen clase a las 8 de la mañana o 6 de la mañana. 6 de la mañana. 6 de la mañana. 6 de la mañana. Y los estudiantes de colegio, a las 7 están ya estudiando. Que trate de consumir algo, porque es que cuando uno se levanta tiene el azúcar en sangre bajito y necesita aumentarlo para salir con energía. Yo a las 8 de la mañana tengo una clase de matemáticas y no voy a entender lo mismo, si no como, a si comiera, a si hubiera desayunado bien, ¿sí? Entonces, la idea es primero desayunar. Bueno, ojalá en lo posible tratar de comer una media mañana, en el entretiempo, en el descanso que dan los profesores. Entonces, una fruta, en lo posible, ese es el momento adecuado para uno comer una fruta. Si uno no se la come ahí o en el desayuno, posiblemente no se la coma ni en el almuerzo, ni en la tarde en el algo. Entonces, tratar de una fruta puede ser con una bebida láctea, ¿sí? Un yogur, un kumis, sería muy buena opción. Luego, el almuerzo. El almuerzo, en lo posible, tratar de mantener como unos horarios. Ahí con la coquita que llevamos. En lo posible, con una coca que me empacó la mamá, una coca bien saludable, bien adecuada. Venga, yo lo interrumpo. Y aquí nada de pena, porque es que, vea, aquí en Telemedellín todos comemos con coca. Entonces, yo creo que también es ese cambio de, ay, qué pena llevar coca a la universidad. No, ya todas las universidades, lo he visto, tienen su espacio para los microondas, tienen lugares adecuados. Entonces, nada de pena, porque estamos tratando, o sea, estamos mejorando, es nuestra salud. Entonces, nada de pena, llevar coca, que eso es lo más normal del mundo. ¿Qué va en esa coca? Bueno, importante. Qué buena pregunta, Natalia. Sí, porque, bueno, ¿y cómo es una coca saludable? Una coca saludable, primero que todo, ¿usted qué piensa cuando va a empacar el almuerzo? La carne, ¿cierto? La proteína. Entonces, puede llevar carne, res, cerdo, pollo, pescado. Pero, no necesariamente tiene que ser eso para suplir la proteína. Yo también puedo empacar huevo. Me empaco dos huevos y ya ahí tengo proteína. Puedo empacar también leguminosas, o sea, fríjoles, lentejas, garbanzos. ¿Cierto? Puedo perfectamente, me voy a llevar unas pastas, le puedo echar queso, bastante queso, y eso es una proteína. ¿Vale? Debe llevar, entonces, el carbohidrato, o la harina, digámoslo así, mejor, más entendible a veces. La harina, entonces, puede llevar entre dos y tres harinas. Puede ser, entonces, una porción de arroz, una papa cocida. Perdón, así, como estamos desglosando todo, más o menos esas harinas. ¿Una porción de arroz es cuánto? Cuatro cucharadas. Cuatro cucharadas altas, bajitas, cuatro cucharadas de saltitas normales. Esa es una porción. Esa es una porción. Ahí ya una porción de arroz. Sí, puede echar, entonces, dos porciones, porque mucha gente come menos. No, es que a mí me gusta mucho el arrocito. Entonces, pueden echar dos porciones de arroz, una papa. Ahí ya van tres porciones. Una papa mediana, por ejemplo. Y la porción de la carne, que sea buena, que sea grandecita, pues, digamos, porque da más saciedad. Aparte de eso, da muy buenos nutrientes. Y... La mano, ¿no? Bueno, hay veces, hay personas que de pronto utilizan la mano, pues, como para medir más el tamaño de la carne. Debe ser más o menos 100 gramos de carne. Importante ahí, ensalada. O sea, esa es otra que no... Si no la comemos en el almuerzo, no la vamos a comer en la tarde, en el algo, y mucho menos en la noche. Entonces, las verduras son supremamente importantes. Pero, ¿qué pasa? Que muchas veces, cuando llevamos la coca para la universidad, y las verduras se nos, como dicen las mamás, se nos vira agua. Entonces, sí, se nos aplasta, porque, claro, la echamos húmeda. Entonces, ¿cuál es la idea? Empacarla en una coca aparte, las verduras, ¿sí? Mientras más verduras, mejor, porque hay más nutrientes, más colores, más nutrientes, ¿sí? Echémoslos en seco. Tratemos de secar la lechuga con una servilleta para que no nos moje. No echemos la vinagreta ahí. La vinagreta la empacamos aparte, en una coquita, y la llevamos aparte. Y ya cuando el estudiante la vaya a comer, la puede echar, la puede agregar, para que no le dañe las verduras. Y a esas verduras, echémosle fruta, piquémosle mango, piquémosle, no sé, durazno, le picamos fresas, para que sea mucho más nutritiva, tenga más fibra. Eso es muy importante en los estudiantes, Natalia Andrés y Alex, y es que los estudiantes sufren mucho de enfermedades gástricas, y es por los malos hábitos. Muchas enfermedades gástricas, colon irritable, gastritis. Entonces, esos alimentos saludables nos van a ayudar a mejorar ese tipo de enfermedades. En el algo, puede ser una harina pequeña, sí, ojalá no frita, sino, digamos, unas galletitas o unas galletas tipo cracker, de las tres tablitas de galletas. ¿Galleta de soda? Galleta de soda puede ser, con una, bueno, pero también es muy canso uno todo el tiempo, galleta de soda, pero pueden ser opciones. Pero para la idea, pues que no es la galleta de dulce, lo que estamos como... Sí, exacto. La galleta con helado. No, pero sabes que no es tan mala la idea. No, no está mal. No, porque es que también hay que variar, hay que... Yo les doy permiso, entiendo, y no que es que muchas veces dicen que somos muy canso uno de los nutricionistas, pero no. Es también darse esos permisos. Yo puedo comerme la galletita de helado, claro. El helado tiene, viene de la leche, ¿sí? Tiene proteínas un poquito. Es rico, es refrescante, tiene el carbohidrato, es bueno, también de vez en cuando, pues no que sea de todos los días. Y la cena, la cena en la noche también es importante. Hay veces que los estudiantes adolescentes tienen que estudiar hasta altas horas de la noche, entonces, si cenan a las seis, siete de la noche que llegaron, pero se acuestan a la una de la mañana, es mucho tiempo, como decías vos, como sin comer. Entonces, es bueno, por ejemplo, ahí una merienda, una cocoa con una galletica, con una tostada. No, pero nos saltamos la comida. De la galleta, la cena es qué. Ah, bueno, los componentes de la cena, lo ideal sería entonces lo mismo, muy parecida al almuerzo, con una harina menos, ¿sí? Con una harina menos. Y el jugo, ojalá, por ejemplo, el compañero acá que ahorita pidió tres de azúcar para el cafecito, entonces tratar de ese... Sí, ya se ganó la cantaleta, Alexander. Entonces, tratar de dar el juguito, un jugo natural, en lo posible, ojalá no de caja, un jugo natural, ojalá bajo en azúcar. Hay que empezar también a cambiar esos hábitos. Nosotros vamos a seguir conversando aquí sobre la comida para los adolescentes, qué es lo que deben comer, cuál es la alimentación. Vamos a seguir haciéndolo también con ustedes después de este corte de mensajes institucionales y ya volvemos a Pari, hueleando con vos. Estás viendo... Y continuamos, Pari, hueleando con vos. Hoy hablando de alimentación saludable en los jóvenes y en el segmento anterior, nuestro nutricionista invitado, Juan Fernando Córdoba, nos estaba dando muchas pautas muy importantes de cómo debe ser esa alimentación de los jóvenes. Por ejemplo, en la universidad, cómo es un día desde el inicio hasta el anochecer. Y ahí somos responsables todos. Nosotros podemos hacer mucho por esa alimentación saludable en estos jóvenes. Y en ese segmento, mientras hablaba Juan Fernando, yo noté pues muy inquieto a Alexander, que como joven se siente totalmente tocado por todas estas dinámicas que nos está planteando el nutricionista. No solamente como persona, sino por el artículo que usted escribió. ¿Qué era lo que tanto le inquietaba y cuáles son sus percepciones sobre lo que nos contaba Juan Fernando? Bueno, dentro de las características que más, o mejor, ¿cómo lo digo mejor? Lo que encontraste. Lo que encontré es que las excusas más frecuentes para que los jóvenes no tuvieran una alimentación saludable era el tiempo y el dinero. Entonces, como dándole solución, luego de ver todas estas variables que me habían lanzado los estudios, yo dije, bueno, ¿qué solución le podemos dar a los jóvenes? Que sean rápidas y que sean, pues... Económicas. Económicas. Entonces, llegué también a lo de las cocas. A lo de las cocas. Un tip podría ser una coca con una lata de verduras y una lata de atún y, no sé, le echas arroz, ¿cierto? Que le sobró a la mamá el día anterior, ¿cierto? En un momentico. Eso, ¿eso más o menos cuántas calorías tiene? Tiene 500 calorías, más o menos. ¿Cuánto tiene una caloría de un almuerzo, no sé, compuesto de arroz, tajadas, papas y de todo? Tiene más o menos 1500 calorías. 1500 calorías serían, se supone que son la... Son más de la mitad de calorías que uno debería consumir en una sola comida. Entonces, al mismo tiempo en que tú estás utilizando esas cocas que son más adquisitivas, que no rondan y no superan los 5000 pesos, estás beneficiándote teniendo menos calorías que un almuerzo común. No, incluso las cocas, habíamos hecho un programa el año pasado, posiblemente está... Cocas Saludables se llamó. Sí, cocas saludables, y decía la persona invitada, más o menos un menú ejecutivo está entre 9 y 14 mil pesos. Y una coca saludable, ni siquiera a los 5 llega, hay veces se puede hacer una coca saludable a los 3 mil. Pero Alexander, hablabas de los enlatados, y yo no sé si esos enlatados sí serán tan buenos y es lo que queremos, porque aunque es muy rápido, de pronto mejor la lechuguita, el tomate, algo así ya más fresco, nos pueda servir más para los adolescentes, incluso para todos. Juan Fernando, ¿qué opina? Bueno, con el asunto de si enlatado o no, tenemos a veces que los enlatados tienen, digamos por ejemplo unas sardinas, pueden contener mucho sodio, que no es tampoco tan saludable, digámoslo así, es mejor el alimento al natural, porque todavía conserva muchos de los nutrientes, mientras que cuando vienen enlatados, a veces los someten a unas temperaturas, por ejemplo las verduras que mencionaba Alexander, a unas temperaturas tan altas, y siempre están en un líquido ahí flotando, que pueden perderse muchos de los nutrientes que tienen, y aparte de eso la fibra. Entonces, de hecho, yo recomiendo más consumir las verduras crudas, bien lavadas, o con la menor cocción posible, ¿por qué? Porque es que la cocción, la temperatura alta, someterlo a inmersión en agua, un vegetal, puede hacer que pierda nutrientes, y aparte de eso pierde mucha fibra, entonces es mejor el alimento al natural, y ojalá por ejemplo, digamos, este tipo de alimentos, pues que puedan comer atuno, sardinas enlatadas, claro, pero que no sea de todos los días, porque hay personas que ordenen eso. Es mejor eso que el frito grande, todas esas cosas, así que el almuerzo que es desbordado, o sea, si nos pueden escoger entre eso, si está mejor el enlatado. Exacto, si es mejor el enlatado, en el sentido que él habla de las calorías, que las calorías, para que le expliquemos a los televidentes, es la medida de la energía, cómo se mide la energía que consumimos y que están en los alimentos, ¿vale? Esa es como la opción, esa opción sería mucho mejor que los fritos. Bueno, y ahora hay que entrar también a complementar todo este tema de la alimentación con los hábitos de vida saludables, porque no solamente se trata de alimentarnos bien, sino para los jóvenes es muy importante el cuidado con el ejercicio y otras pautas que también de pronto son complementarias. ¿Qué es Alexander? ¿Qué encontró sobre estos temas para realizar el artículo? Y también que nos lo complemente Juan Fernando. Pues encontré que más o menos el 90% de los jóvenes han estado o están en este momento en el gimnasio. Eso es como lo que he visto. Pero también es cuestionable como el hecho de por qué llegan al gimnasio. Uno muchas veces pensaría que es porque quieren, o pues porque quieren de verdad, pero en realidad es como más una presión. Yo lo encontré así y muchos nutriólogos expertos a los cuales yo los entrevisté me decían, los jóvenes llegan acá pero no llegan, es como porque en realidad se quieren ser saludables, sino porque en realidad les preocupa su aspecto físico. Entonces eso mismo sería lo que los lleva a los jóvenes a entrar a un gimnasio, aunque también existen las pasiones. Hay muchos que les apasiona el fútbol, que les apasiona el básquetbol y diferentes deportes. Juan Fernando, continúa. Yo quiero, en cuanto a los tips que decía ahorita Andrés, muy importantes para el estudiante o al adolescente estudiante que está en la universidad. Y complementando también lo que dice Alexander, es que sí, de pronto ellos tienden, lo ideal es que hagan deporte, que todos hagamos deporte, que ustedes hagan deporte, eso es lo ideal. Como mínimo, una persona al día debería, según la recomendación de la OMS, hacer 30 minutos de actividad física al día como mínimo, cinco veces por semana. O sea, que a la semana sumen 150 minutos de actividad física. Eso es importante en los estudiantes también, que saquen un ratico, es que pueden sacar media hora. Sacan media hora de deporte, es que media hora se la gasta uno en el celular. Qué momento. Exacto. Sí, media hora se la gasta uno mirando el celular. Entonces vamos a hacer esa media hora un trote. Nos montamos en una bicicleta, una elíptica, ¿sí? Bueno, y algo también que me hace caer en cuenta Alexander, importante. Cuando estamos en la universidad, hacemos deporte, a veces no tenemos un buen hábito de hidratación. Y no consumimos suficiente agua, ¿sí? Y eso también tiene consecuencias a nivel físico. El cuerpo no funciona lo mismo. Necesitamos hidratarnos constantemente y ojalá con agua. ¿Por qué? Porque es que muchas veces nos hidratamos con una gaseosa y resulta que la gaseosa tiene azúcar. Y hay algo también que quiero tocar antes de pasar a otro segmento, es que, por ejemplo, en la universidad se hace una caracterización de los estudiantes que llegan. Y en esa caracterización salieron unos datos alarmantes en cuanto al consumo de bebidas energizantes. Los utilizan mucho para hidratarse, pero también las utilizan para estar despiertos. Y el consumo de este tipo de bebidas tiene muchas consecuencias a nivel, digamos, fisiológico, que no son muy buenas. Entonces, también es un llamado para que los padres estén pendientes de eso. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, reporto un caso rápido. En Estados Unidos hace poco murió un chico, murió un muchacho estudiante de una universidad. ¿Por qué? Porque tomó café, tomó una cantidad, se tomó como cuatro, tres, cuatro latas de una bebida energizante y tuvo, no sabía que tenía una, digamos, una enfermedad cardíaca y eso le causó un infarto o un paro cardíaco, perdón, un paro de respiratorio y se murió. Entonces, nosotros no sabemos. Y además esas latas contienen mucha cafeína. Y la cafeína en exceso también puede generar, digamos, inconvenientes. Entonces, hay personas que son muy sensibles y empiezan a temblar, se marean, visión borrosa, dolor de cabeza. Entonces, hay que ser muy conscientes al momento de elegir con qué nos hidratamos. Natalia, ¿qué tal si antes de que despidamos a los invitados, nosotros tenemos aquí unas pautas de 10 pautas para que las leamos entre los dos. La voy a invitar para que tengamos más saludables, jóvenes más saludables en nuestros hogares. La primera es que la alimentación debe ser variada. Consumir frutas y verduras. La higiene es esencial para nuestra salud. Beber suficiente agua. Hacer cambios graduales. Nada de esos cambios inmediatos en la alimentación. Consumir alimentos ricos en carbohidratos. Debemos mantener un peso adecuado para nuestra edad. Que no falte el ejercicio. Comer regularmente. Y recordar que no hay alimentos buenos ni malos. Y ahí yo sí quisiera como que nos explicara un poquito para terminar el programa. Porque para mí, por ejemplo, y lo que hemos hablado aquí, es que el azúcar es como mala. El azúcar refinada. Ahí tengo algo para anexarle o sumarle, digamos, a esa alimentación saludable. Y es la adecuación, ¿sí? O sea, que sea... Perdón, adecuación, sí, adecuación. Digamos que no nos excedamos en las recomendaciones que dan las entidades de salud, los organismos de salud, como la Organización Mundial de la Salud. Ellos dicen que, por ejemplo, digamos, en cuanto a la sal, no nos excedamos de una cucharadita tintera. Por acá tengo cucharaditas tinteras. Yo creo que una de estas, más o menos, sería el tamaño... Esta cantidad sería el tamaño al día, pero no lo hacemos. Entonces, tenemos un exceso, por ejemplo, ahí. Entonces, la sal como tal no es mala, la necesitamos. Pero lo que es malo es el exceso. Y lo mismo ocurre con el exceso de azúcares, que nos puede llevar a un sobrepeso. Y a esos tres cubos de azúcar le agregamos el dulcecito de la mañana. Y así sucesivamente a los padres, ayudarle a los abuelos, a ayudarles a nuestros adolescentes a empacar esa coquita. A ustedes, muchísimas gracias por parivelear con nosotros. Andrés, despidámonos del programa. Por supuesto, como todo lo bueno, poquito. Así nos despedimos esta tarde en Pariveleando con vos. Quédense siempre en la sintonía de Telemedellín, siempre con vos.